La enfermedad de Cushing es una patología endócrina y desde la Sociedad de Endocrinología aquí en Córdoba y la Facultad de Ciencias Químicas se ha llevado adelante una tarea de concientización. Sabemos en realidad que es la enfermedad de Cushing o cada 8 de abril tenemos que recordarlo. La doctora Montesinos ha estado trabajando en esto y es especialista en endocrinología. Cuéntenos de qué se trata, doctora. Como se mencionó, entonces el 8 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Cushing en honor al natalicio del neurocirujano estadounidense Harvey Cushing quien fue el primero en describir los síntomas y los signos de esta patología. Esta enfermedad es bastante rara, es poco frecuente y se da más en mujeres que en hombres. Y digamos el rango etario en donde es más frecuente es entre los 20 y los 50 años. La enfermedad de Cushing se produce por un incremento en la producción de cortisol. El cortisol es un glucocorticoide endógeno que produce el ser humano y es una hormona que es fundamental para la vida ya que incrementa sus niveles en situaciones de estrés. Por lo tanto, se conoce como una hormona del estrés. Si bien puede generarse el resultado a través de un análisis, cuando nos hacemos un chequeo anual, ¿hay algún síntoma que pueda ponernos en alerta más allá de ir al bioquímico, la bioquímica, que nos hagan análisis? Bueno, ese hipercortisolismo, es decir, ese aumento de cortisol en sangre va a dar lugar a distintos síntomas e insignos. Como por ejemplo, uno es la cara de luna llena que se llama, que es una cara redondeada y con rosácea en las mejillas. También la joroba de búfalo, que es una acumulación de lípidos o de grasas en la parte dorsal. Obesidad mórbida, debilidad muscular, osteoporosis. También otras de las características son las estrías en el abdomen. Y también algo muy importante es que trae consecuencias metabólicas, que pueden conducir alteraciones en los lípidos, diabetes, problemas, digamos, cardiovasculares e hipertensión. Lo que hay que aclarar es que, en realidad, el hipercortisolismo manifestado en una persona no se manifiesta en todos esos síntomas y signos. Entonces hay que tener en cuenta a alguno de ellos para empezar a realizar el diagnóstico y consultar al médico endocrinólogo. No es que se van a manifestar todos los síntomas juntos, puede haber alguno de ellos solamente. Y frente a la pandemia de coronavirus, ¿qué hay de cierto en que las personas que padecen la enfermedad de Cushing tienen más probabilidad de contraer el coronavirus? Bueno, en realidad, los pacientes que tienen enfermedad de Cushing y otras causas que pueden llevar, porque no es la única que va a llevar a un aumento de cortisol a nivel plasmático, tienen mayor probabilidad, en realidad, de contraer infecciones en general. No solamente el SARS-CoV-2, como en este momento, sino que cualquier infección viral o bacteriana. Y eso se debe a que el aumento de los glucocorticoides, de alguna manera, suprime al sistema inmune. Y, por otro lado, es fundamental tener en cuenta que se ha visto que esta infección se da, de alguna manera, más severa en aquellos pacientes que tienen comorbilidades como la obesidad, diabetes, hipertensión. Y, como mencionamos anteriormente, estos síntomas y signos se encuentran presentes en la enfermedad de Cushing. Entonces, los pacientes con la enfermedad de Cushing tienen que tener en cuenta, como todos en este momento, todo lo que es la higiene y, por supuesto, el distanciamiento social y todas las pautas que tenemos actualmente. Por eso será que forman parte de los grupos de riesgo y han sido de los primeros en vacunarse las personas con morbilidad. Claro, sí. Bueno, en realidad, las personas mayores en este momento se están vacunando, pero sí, tienen, digamos, todos estos síntomas que, de alguna manera, afectan más o dan, se cree que dan una enfermedad más severa de COVID, ¿sí? Por estas comorbilidades. Y otra cosa que me gustaría aclarar es que, de alguna manera, el médico endocrinólogo es el que va a ver los síntomas, que, como mencionamos, no puede ser alguno de ellos, pero el rol del bioquímico también es fundamental para poder hacer el diagnóstico determinando ese aumento de cortisol en sangre y en orina y también tiene herramientas para poder conocer la causa de ese aumento de cortisol.